La traición a la Superliga no saldrá gratis si el conjunto de Pep Guardiola, el Manchester City y los demás clubes de Inglaterra si finalmente no se unen a la Superliga tendrán una multa de 300 millones teniendo en cuenta que sí que es cierto que ya han hecho comunicados en contra de la Superliga pero es que todos los clubes que ya desde hace unos años salió el proyecto de la Superliga estaban dentro pero aún no se han salido porque tendrían que pagar todos esa multa obviamente estas Superligas no las van a echar, van a esperar a que los propios clubes tomen la decisión de salirse y pues ahí tendrán que pagar esas multas en caso de que acabe siendo así veremos a ver qué pasa con esto porque hay muchos clubes que están dentro de la Superliga que no tienen muy buenas situaciones económicas y pues que esa multa se le podría complicar bastante habrá que ver qué equipos están dentro de la Superliga cuando finalice todo esto pero sí que es cierto que es muy complicado que en caso de que la Superliga se lleve a cabo haya clubes de Inglaterra